Muy pero muy buenas a todos, bienvenidos, yo soy Phil de la Niesto, es Mafia Definitive Edition. Estamos en el tercer capítulo de la serie y nos vamos a meter un poquito de lleno en lo que es Zara. Este capitulazo que arranca de esta manera. Como siempre recordarles que se suscriban al canal si es la primera vez que están acá. Y si quieren seguir viendo Mafia. Estamos hablando con Luigi, acá el bartender. Tommy está ahí. Metido hasta las muelas. A ver qué me pide Luigi. ¿Qué me pide Luigi? Zara. No sale bien. Ella no necesita ningún tipo de escorte. Ella es muy difícil. Ella es muy difícil. Hay una serie de chicos que necesitan su lugar. Los punks, ¿sabes? Cativiragaz. Ellos hablan blanco y hacen avances. Zara. ¿Era va a hablar de la mente? O quizás ella dice algo que no le gusta. Las cosas se ven mal. Pero si estás trabajando en la casa, esto se recuerda a este punk que es el don de Dios. La hijada del don. Ok. No problema, Luigi. No problema. No problema. Honor, papá. Estaba. Tienes que ir. Tienes que ir. Como les venía diciendo, me pueden seguir en redes sociales para datitas que vamos tirando. Y esta semana, bueno, se vienen algunas ofertitas, algunos jueguitos gratis que van a estar muy copados. Los charlamos ya en el Discord, así que también pueden ir para el Discord. En la descripción del video va a estar todo eso, así que tranqui. Ahí está. Ahí está. Ojo, eh. Bien, Tommy. Bien. Vamos. Acompanemos a Sara. ¿Estás bien? No necesito a alguien que me viaja de casa. Hey, estábamos hablando de mí, no de la noche, por lo tanto. Creo. Y no puedes dejar de preocuparse de lo que va a pensar. No es el punto, Tom. Me trató como un niño a veces. Hey, lo entiendo. Él está protegido. Él ha visto cosas. Él ha visto cosas. Todos vimos cosas. Pica Antoich. Ok, ok, ok. Corta la hocha. ¿Qué pasó, Sara? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué pisó un pozo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, my. Ok. No que vamos. Ahí está. No me da la opción como para... Bueno. Come on. Buenas ser a Sara. No me da la opción como para mí. No, no es así como la última vez. Es suficiente. Nona piensa que eres un ángel. La nona. La nona. No me da la opción como para ver la comida. No me da la opción como para la comida. Y esto. Esto tiene que ser Tammy. Estuvieron hablando de mí. ¿Qué pasó? Sí. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Yo. Bueno. Bueno. No te dejes de la caza, Juliet. Te veo en la iglesia. All right. Have a great evening. Bye. Buenas noches. Bueno, Sara Obviamente Es de lo mejorcito Que encontramos acá Siempre pasa Siempre ocurre Aunque nunca entendí mucho Estas mujeres de la mafia Bueno, bueno Me agitan Fuerte Le vamos a comprar unas rosas No va a ser tan mamón ¿Verdad? Ah, bueno Ah, bueno ¿Por qué no tengo las rosas? Ah, bueno Ah, picante Se pone picante el tema No He knows Ah, bueno Ah, bueno Bueno, como digo No hay problema conmigo Si te lo hiciste No te pasas No te pasas No te pasas Sé lo que sucedió Con todos los demás Que me daté Me ayudé a aportar el cuerpo Ah, así que ahora Estamos Estás tratando de mantenerlo Estás tratando de mantenerte Tomy Angelo Todo este tiempo Vamos a ir a algún lugar Amanhã Tal vez Tal vez Las fotos Tal vez Puedes obtener tus flores Eso sería bueno ¿Esto es, esto no son los vagos que me corrieron? No, no, no Tiene mi... Un pedo No voy a tener que matar pinientos Trouble started back when you tried to steal our girl, chief You saps aren't careful You'll end up in wooden overcoats Last chance to walk away We ain't frails We know who you work for Salieri might have been the big six when he was younger But he's all washed up now It's only a matter of time before Morello punches his ticket I don't need Salieri Or anyone else Not for this Well, then let's see what you got here Where are you going her sweet Chilice? Oh, oh 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 is, is like a one there What did he do? There he is, there he is There he is Where do you get the camera? I don't know why Chun-Li Chao, dos menos ¿Qué es el mamón este? Un cachetazo Se tiene que ir un cachetazo ahí con mano abierta ¿Quién va a matar? ¿A quién va a matar? Me tajeo un toque Me tajeo, no pasa nada A dormir la siesta opina Y dame ese cuchillo para acá Obvio Venga ¿Quién es? Baja acá a la concha de tu ¿Qué es el pelotudo? ¿Dónde vas? ¿A nada? ¿Eso es loco? Esa sí es mafiosa Esa sí es mafiosa Vino el del bat A ver ¿Sí? ¿Tu turno? Osa papá Ya está la mechanic Dale, dale Va a caer Va a caer Chao Toma Le rompió toda la trompa Los chocolatitos Forever and ever Sí, obvio que voy a conservar allá ¿Qué dice? Dame el bate Para, para el bate ¿El bate? ¿Dónde está? Ahí está Bate, baby Sí, 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 sí Toma Se ríe Así está Así está Ese fue el tajazo de mi chandaro Ese fue el tajazo ahí Maldición Bien Bien Primera base Al toque de Nakamuchi Bueno, 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 bueno Tranquilítenme Costurero Ahí No se ríe No se ríe No se ríe ¿Tú necesitas algo para el dolor? No, no, estoy bien No tienes que hacer eso ¿Qué? I can see it fucking hurts, Tom You want to pretend it Don't go ask Polly to staple you up What do you get? It's caviar Compliments of the Dan It's a whiskey Cubano Okay, fuck it I want to see that Take another Alright Alright You're gonna grin and bear this Yeah, I'll be okay Good Because I don't need the little old lady next door Complaining at the super about all the racket Yeah, come on a pilar on a par It's gonna take as long as it takes The sloppier the stitch The uglier the scar They're right You stitched up a lot of fellas Just my father Se la tiró, eh Ah, era picante la vieja What for? Because She was an ugly Tell us drunk There Not my best work, but It'll hold This scar would be something to remember you, bye If nothing else Well, romanticón Can't have you stumbling through the neighborhood Pai-eyed Not when them hoods are out looking for you anyways Yeah, okay You got an extra blanket or something? No And the heat's out Me sento Logro desbloqueado Una buena noche para pasear Uy, prometí que se iba a ver Pero no se vio La interfaz de De Steam A ver Concha de tu Recalcada A ver Bueno Está configurado Pero Da igual Let's go Mejor que te acostumbres Uff 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 Oh, que grosor Oh, está regaliente Saliria No tengo una hija de mi propia, Tom Yo haría nada para Luigi La familia So would I We all would It's right, boss Anything for Luigi and Sarah Do those bastards think this is fucking Luna Park or something? I'll rip them apart with my own hands Necesita regal Our business is protection But who's going to pay up when they learn we can even protect one of our own as she walks home from work So what do you want us to do? Teach these boys a lesson Break every bone in their bodies, put them in wheelchairs, bust their faces up so bad even their mothers can't look at them without screaming C'è una cosa lì e lì, ciò sta My friend on the floor says when she starts looking into Chinatown Then Big Biff will know something Tommy Go to Vinny Get us some gear Meet me at Biff's place Yeah, ok Leave these punks laying in the street I want everyone to know We do not allow mad dogs to run wild in our neighborhood You got it, boss Veniamo tranquis I'll check the neighborhood Make sure they're gone while you see Biff Good, honey Yeah, same Ok, so when you're done with Vinny, come find me in Chinatown Sure Let's go bust some heads These punks showing disrespect Respect in the city gone, Frankie I got nine cars, four, three I got payments drying up from the Corleone Corleone, dijo Corleone, dijo Uh, está re picado Salieri, eh Está re picado Bueno, me voy a ver a Vinny Pero quería escuchar esa conversación Está re caliente Y Frank, que no le copa, obviamente, mucho El personaje, como estuvimos hablando Que me hacía acordar Frank Era Tom Interpretado por Robert Duvall En El Padrino Una cosa de loco Es interpretación Dios Que van a ver el Padrino Ahora Bastard heads Si vienen los guaterazos Por favor, me voy a ir con algunos chicos de la casa Y, uh... Y, uh... Autógrafo por el barrio de la casa Se dice Ja 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 Es un hueso Pero... Se rompon Se rompon Los guaterazos No me voy a preguntar escuchar bien. Encuéntrate con Pauli en Chinatown. Let's go. ¿Vamos a agarrar una autete? Tóca, ¿no? Yes. ¿El nuestro? Me parecía demasiado. Este. Este viene hoy. El Bolt. Mira qué lindo que está, olio. F.R. Mafia. Llueve. Loco, cala la lluvia. El piso. Uf, faltaba lluvia, ¿eh? Un poquito. Qué maravilla. Callate. Vamos a poner musiquita. Igual la radio está tirando data. Hablaba sobre las bandas y qué sé yo. Lluvia de día creo que no habíamos visto. El otro día hubo lluvia. Acá estamos en Chinatown ya al toque Roque. Y ya casi lo tenemos a Pauli. Vamos a tener que bastear algunas cabezas. Esa trompeta vieja. Se arma, ¿eh? Acá estoy bien. ¿Estacionado o no? Me parece más adelante. No veo ningún Sopi. Nada. Ahí está. Ahí lo vi, ahí lo vi, ahí lo vi. Ahí lo vi el estacionamiento. Ahí está. ¡Miquel Owen! Ok. No, man. Tenía que salir no más. Caos un pin de bif. Bueno, bueno. ¿Por qué bif se ha cambiado en este descanso? Nunca lo sabré. Vamos a darle un descanso. Está en el amor. ¿Tienes? ¡Tienes! ¡Está en el amor! ¡Five! 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 ¡Está bien! El problema con ti, Tom. ¡Tienes siempre sepitas con las gays! ¡Ay, Pauli! ¡Ay, Pauli! Paoli es temperamental, así como Sony. No pudo evitar las comparaciones con el padrino, loco. Perdone. ¡¿Qué tal?! ¡Cachetazo, Alecán! ¡Cachetazo! ¡Five! No. Mira esa onda, papá. Puedes hacer un poco de tu equipo cada vez, en un momento pequeño. Ese es por eso que necesito venir a ti, Biff. Estás bien con el momento pequeño. En la parte, cruza la calle. Te encontrarás allí. ¡Gracias! Nos vemos en el momento. ¿En el momento? ¿Qué tal? ¿Qué tal de esa pieza? Relájate, esperando a mi garganta que se acercara. Será la próxima semana, apenas estén bien. No, bien, bien... Ok, ok, ok... Le damos plata a Biff. Bien, bien, bien. Team Detectives, 1220. Magazine. ¿Qué es eso? Ehh estamos en un lugar picante, no hay nadie, nada. Che, Poli esta matiéndola, fuerte. Por el cantado. A ver por donde tengo que entrar ahora. Un poquito más charlado, un poquito más tranqui esta... Estos capitulitos, pero bueno. Bueno, si lo quitó que... Era... Uh, como entrábamos? Como abriamos? Como era la ganzúa? Ah no, patear la puerta, ok. Chao, perdón. No, hombre. Te vamos a romper todo. A donde te va a ir? Toma. Uy, un par de dientitos salieron por ahí. A donde querés? Chao. Uh, y hay que seguirle dando, eh. Hay que seguirle dando. Sí, sí, sí. Partiendo huesos. No puedo seguirle dando? Ah, le pegué a uno sin querer. Ok. Chao, a tu casa. Uh. Ah, pero el toque rock, eh. Lo rompí todo. Se quemó, se quemó. No se lo vi. Ok. Let's go. Ah, hay que correr, es cierto. ¿Cómo corría? Ahí. No me deja correr, la verdad. Mira. Ahí está. ¿Te crees que lo digas? Yo voy a centro y vas a centro. Yo voy a centro. Yo voy a centro. Yo voy a ir por allá. Estoy.. Ahí está. Aquí está. Oh, 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 que no veía nada. Chau, en la cabecita Esa tarda mucho en recargar, eh Pero la podríamos agarrar, vos qué decís Es el fusil ¿Dónde va Zalamin con pata? Chau No sé dónde... Oh, ¿qué me está dando? Oh, 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 se pudrió Se pudrió, se pudrió No, ¿qué me está dando? Pará, 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 me voy a tener que cubrir con algo Cubrite la concha, qué madre ¿Cómo carajo me cubre, boludo? Ok Chau, la piernita Esa ni la vi, eh, la disparé nomás Quédate quito ahí No, ¿por qué me cambié la... La... Que bien puesta No tengo armas No tengo balas, sí, sí tengo Date vuelta, idiota Chau Normal ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ay, qué ojete ¿A dónde vas? ¿Qué haces ahí? Chau Recarga, recarga, recargaste Uh, estoy, estoy en fire Estoy con nada de vida, eh Nada de vida Es que no veo No Y no me quedan ¿38 agarré? No, la semi-automática Vení, vení ¿A dónde hay que ir? ¿Qué hay acá? ¿Qué me están mostrando? ¿Un zapatito de mujer? Algo de eso ¿Dónde estamos? Ok, 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 ok ¿A dónde vas? Campeón Pará, pará ¿Está cargado esto? Sí Uh, heal, 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 heal Listo Healíate ahí Ahora sí, venga Acá tengo uno a la izquierda Uy, qué lindo Lindo, lindo, lindo ¿Con quién la tiraba? No, ¿con quién la tiraba? Ah, no me acuerdo Aquí está Pará, pará, pará Bueno, ya fue Ahora después del abuso Hijo de puta No, no, no Me estoy quemando el orto Pará, un segundo Pará, que no me acuerdo Cómo mierda usar esto Ahí va Mano, poli Tiró la voz ¿Tú eres el pelotudo? Chau Me alcanzaron Agitear Agitear en la cabeza ¿Dónde está? Tengo uno al costado Oh, no Boludo Ay, no Me matan Volá, volá, volá Volá Uh Tiroteo, tiroteo Tiroteo Quilombo Justo cuando dije Que esta venía tranquila Voló, eh Ese voló Ese voló Lo vi, lo vi Ahí Te tenés que agachar Papá Dejale a ese chabón Ahí está Lo rompió, lo rompió, lo rompió Bien, poli Bien, poli Uff Por ahí te pasás tanto Haciendo otras cosas ¿Te olvidás? Te olvidás Te olvidás de cómo Haciendo otras cosas Vamos Luma arcano Tarjeta de cigarrillo Siempre es fundamental Agarrar estas cosas No, mentira No es fundamental Si me mover un par, eh ¿Qué pasó, boludo? ¿Revolver no? ¿Había uno con una escopeta? No, revólver de bolsillo tampoco Revólver de bolsillo tampoco Ok ¿Tenemos más gente acá? ¡Cucha de tu madre! ¡Salí! ¡Pará! ¡Cálmate un poco! Venía re zafado ese, boludo ¿Qué le pasa? Recarga No tengo más bala, dale Recarga, campeón ¿Quién me queda? ¿Quién me queda? ¿Dónde están? Vamos a salir Estoy con poca vida Al límite Ahí están Ahí hay una banda Uy, Cinematic No, no, se fueron Vamos al auto Ya Ya Otro auto, vieja Ok, vamos No lo vamos a perder Queda tranquilo ¿Con qué disparaba yo? Ahí está Ok Y con el triángulo ¿Va? Este Ahí está Con ¿Este era? ¡No! ¡No, no! ¡Come on! ¡No! No me acordaba Con qué se embestía Vieja No, deje de escapar No, lo perdí Lo perdí Lo perdí Lo perdí Sí, lo perdí Perdón Perdón, Pauli Perdón Estoy flipando En colores Flyping in Cholos Ok, perdón Nota mental No, no, no La X no era La X no era Para topetear Creo que era la Y La Y O la A No me acuerdo Ahora vamos a probar Ay, Dios No, no, no La Raza River La Raza River Ah, la concha De tu madre Antes no me la puse Con esa Tendría que pasar Por afuera Este auto No me gusta nada No me gusta nada Lo lento que va Boludo El auto Ok Ay, Dios Ya lo agarro Si lo querés ver A través de la mierda Ves un rastro de mierda A través de la lluvia Ves un rastro de mierda Salgan del medio Pero Para Ahí está Salgan Salgan Yo no les toco bocina Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Buena Buen giro Cara de Verga Me pidieron eso Dale Tommy No te vieron conducir Como yo Papá Polly te tira La mejor del mundo La mejor del mundo mundial Se hicieron verga Se hicieron verga Vamos a romperlos todos No, como me tiré del auto Que maravilla Uff, la fría No, 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 no Wait Next Please I don't want To fucking Die Man Christ Tom You can't feel sorry For these animals A guy like this Would plug you If you give them the chance You gotta pull the trigger Without thinking Oh Yes I'm out This one's finished I don't want to Saga el arma Y se la pone Oh no I don't know Poli Es picante Poli Oh Christ Tom Snap out of it Remember what those guys wanted to do to Sarah Yeah Just Hey Get out of here before the ball Show up Uh Logro Desbloqueado Nubarrones Sobre Chinatown Capítulo completado Mejor Que te acostumbres Creo que vamos a seguir un capitolito más Vienen cortinas estos El día de hoy Le voy contando los logros Porque no me aparece La interfaz de Steam No lo sé por qué Pero bueno Ya Le descubriré la maña El Santo y el Pecador 1932 Pasaron cosas ese año Fuerte Simple straight I can't afford this life no more Just getting lucky I give you a chance to win your money back You want in boss We have business to discuss Poli Oh We're in it now boys One of our associates At the corner In this office Sent us over The name of the corpse Is Joe Lottie Joe Lottie Is the name of Joe Lottie Is the name of Joe Lottie Sure That's one of the punks We ran out of the neighborhood And also were the one Who saw the back of his head Yeah We captured him Well The first thing We did him a favor In the second chapter He was a rapist Yeah Well He was also a city You want to drive A politician In the arms of Morales There's no better way Than killing off his family Oh Christ It gets worse You left another guy In the wreck Yeah But he was dead When we got there You're gonna tell me He was the president's nephew Or something Two in the head Paulie If you're gonna do a job Do it right He made it Yes He spent the weekend St. Mary's But he pulled through Oh my God Can you point a finger At either of you I don't know Maybe Okay Come on Of your body We're gonna kill two birds With one blast Galati's funeral Is today At St. Michael's Sam You're gonna attend Sit in the back And try to spot The lucky bastard How will I recognize him He'll be the one Who just crawled away From a car wreck His arm is broken Look for a sling Sam's gonna need A little distraction If he's gonna clean up Your mess He's sending Tommy To dip his wick It's a brothel A gentleman's club Just down the street From St. Michael's Madonna's invested A lot of money In it over the years So me and Sam Regardless The owner has suddenly decided To do business with Morello Instead of us You want me to go Remind him of his obligations Yes Then blow the place up What? Morello wants to take Businesses away from us You'll inherit craters Look Tom The chance and Paulie And Sam Since all the ladies Know them already They never make it Through the front door But you Can walk right in Okay What about the manager? Take care of him Wherever you find him If any of the horse See it Well It'll be a warning Once he's out of the way Head to his office On the top floor Grab any documents And money you find there And place the explosives Vincenzo will see That you have what you need And you think the blast Will be big enough To give me cover Yeah But be smart Only take a shot If you know You won't get me Tommy One more thing One of the girls Is passing Morello Information about our operations Before you blow the place You'll need to take care of her Uh Tengo que matar a una mina No le gusta ni nada ¿Quieres Tom me matar a una twist? Come on Frank It's just bad luck This falls to Tom But we gotta protect the family Uh Her name is Michelle Acá se ven los pingos ¿Eh? She's working en una de las ruas Su foto Está en la folder ¿Tienes chicos Clear en todo ¿Qué? Yeah Tom You got it boss And get it done Se acabó el amor Se acabó el amor De la familia Ahora sí Estamos haciendo cosas De mafiosos Picando Pero la vaga Se mete con la familia Trabaja para otro Hay que ver Qué pasa ¿No? Ahí en el medio Gracias Vincent Dynamite Vamos a agarrar Esa cartita Detective Magazine Let's go Nunca había entrado acá Mira vos Ah ok Y puedo elegir Un par de cosas Cuando todo el Corleone Era una cera con clase Oh my Tengo una escopeta Briggs Pero me parece Que la gun Me gusta Me gusta la gun Esta Y la escopa También Pero quiero este No quiero este Bien Bien Ahora Lo que quiero hacer Es una cosa No no Vamos a recoger Más nada O si Agarré un par de cosas Por las dudas No puedo sacar El arma acá Supongo Quería probar Un toque Hay un par de controles Que todavía No memoricé No les voy a mentir Pistola de oro Why what Why I want it Ahí está I want it Ok Acá puedo ir cambiando Pero debo tener un Rápido Ahí apunto Disparo Bien Y por ejemplo Cuando meto la Creo que era con otra Ok Acá Cuando estoy con Vinny No lo pudo matar Digamos Eso Vendría a ser Un poco Me quedé Loco Trungo Sam me va a tirar No me digas Que está con Tom No me digas Que está con Tom loco Y si LoBueno Y si La Rápido No Here is 100 Give it to her Make sure she gets far away Ok Sam I'll see what I can do That's all I'm asking Let's go Hasta ahora El juego No me ha dado A elegir Me va guiando Obviamente Por una serie De Tom Esa fue la última vez que vamos a hablar de ella, nunca. Te dije lo que tenía que preguntar. Ok, era la que estaba con él en la carrera cuando cerramos. El juego me va llegando en la historia, que obviamente ya está predestinada, te diría. Hasta ahora no he tomado decisiones. Tienes tu marco y no seas sospechoso. El manager cree que C no está atentable. Probablemente se puede subir a él. ¿Algo más que deberían saber? No, solo no lo tomes todo el día. El hombre murió joven y dijo que no hay nada que decirle sobre él. Cuando la bomba se va... ¡Wow! ¿Te conduces así en tu propio trabajo? En todos modos... No, solo no tomes todo el día. El hombre murió joven y dijo que no hay nada que decirle sobre él. Cuando la bomba se va... Yo lo haré. ¿Tienes? Ok. Bueno, bueno. Tampoco sé a tambor de él. Fue mala mía igual. La primera vez que he estado en una iglesia en un tiempo. Dos tiros. El lado del tap que dice son. Miran ahí. No. 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 Esta no la puedo... Esta no daba para chocarlo. Tom. Si su madre diste la bahía, Ya encontraré a alguien, le dice. Bueno, vamos a hacer explotar un par de cositas. ¿Qué les parece? Tiene contenido, ¿eh? Este capítulo tiene lo suyo. Al final Polly tenía razón. Había que terminar las cosas bien. Ya empezó a sonar como un mafioso. ¿Qué le vamos a hacer? No le podés tocar bocina a la Poli Man. ¿Llegamos? Let's go. Y sí, gente. Continuará. Continuará próximamente porque se me extendió un montón el capítulo. Entonces decidí cortarlo acá. Y se quedan con la hat adentro. No pasa nada. Mañana mismo tienen el próximo capítulo que está zarpado. Gracias a todos por mirar. Les mando un beso grande. Hasta la próxima. Bye, bye.